Bueno, no sé si se va con el micro, pero da igual. Esta tarde, la charla la organizamos desde la asignatura de Proyecto 1, aunque sabéis que es abierta para todos los alumnos de la escuela. Y lo que queríamos proponeros, fijaros que es casi que a lo mejor una clase que no sé si debería ser en primero o en quinto, pero bueno. En el sentido en que de lo que vamos a hablar hoy, o de lo que van a hablar los ponentes, de generar arquitectura. Esto que parece así como muy bombante, o por lo menos es algo que en los años de docencia que llevo, creo que tiene mucho que ver con las herramientas que utilizamos. Es decir, algo que os puede parecer totalmente inocuo, que es con qué herramienta trabajo, con qué herramienta produzco. Creo que para nada, con el paso del tiempo, con los años de docencia, con la experiencia, se va dando cuenta de que hay mucho, mucho, mucho detrás de cuáles son las herramientas que se utilizan, ¿no? Y con qué herramientas se trabaja. Yo creo que todos tenéis asumido el rol o el papel de lo digital, ¿no? Porque me refiero a los alumnos, que todos vosotros sois nativos digitales, todos tenéis móviles, todos dibujáis con ordenador, y no se os pasa por la cabeza, ¿no? Prácticamente la cuestión del dibujo analógico o de trabajar, no tanto en vuestros proyectos, en clase, sino de cuando tengáis que trabajar en un estudio de arquitectura o como arquitecto, de trabajar de una manera analógica, ¿no? La charla de hoy no va sobre si es mejor en lo analógico, sobre si es mejor en lo digital, para nada. Es decir, cada herramienta tiene su ventaja, su inconveniente, ¿no? Pero yo creo que, es más, en una escuela de arquitectura es muy necesaria la reflexión, es decir, porque el lugar donde, ¿no? Donde yo creo que se deben de producir, tiene que ser aquí. Es decir, el sitio desde donde os enseñamos y desde donde marcamos un poco la tendencia y cómo os vais a desarrollar en el futuro como profesionales. Esas reflexiones yo creo que se tienen que dar en una escuela de arquitectura, eso es muy importante, ¿no? Y ver un poco si realmente la ausencia que estamos haciendo, la que toca, la que no, es decir, ir adaptándonos un poquito. Este rumrum que le había en la cabeza, claro, se me activaba mucho más cada vez que había el trabajo de Alejandro, que es un estudio de perfil de taller. Y, claro, a mí me sorprendía que alguien tan joven como él, o sea, dirá, no voy a presentar a los dos ponentes así con estas cosas, de los premios y todas esas cosas que tengo, porque me parece un poco asunto, ¿no? Simplemente voy a dar el perfil de cada uno y prefiero que cada uno cuando vaya hablando que os cuente de él lo que quiera. Alejandro, a mí lo que me sorprendió cuando lo conocí, a las redes sociales, al trabajo de Alejandro, era como alguien tan joven como él, de repente había hecho una apuesta tan profunda y tan potente por lo analógico. Luego, viendo alguna entrevista suya y hablando con él, él era también, se había formado en lo digital, en la escuela, y de repente, cuando acabó, decidió convertirse en un arquitecto analógico. Y, claro, esto no podía ser un monólogo, de que viniera Alejandro a darnos su vida, y porque esto parecería como que, bueno, pues yo qué sé, pues a lo mejor este señor está chalado, o es que... Y tenía que haber un contrapunto y un contrato. Para eso, claro, pensé que lo mejor era Fernando Berrete, en el sentido que Fernando, un arquitecto que se formó y educó en lo analógico, trabajó como arquitecto de manera analógica, vivió la transición de la arquitectura, de lo analógico a lo digital, y él, pues sigue trabajando hasta ahora de manera digital. Y, además, entre comillas, no es un arquitecto sospechoso de lo antiguo, no, es que era mejor cuando dibujábamos de no sé qué manera, porque precisamente la otra de las razones por la que se eligió a Fernando era porque, para los que no lo sepáis, Fernando fue durante bastante tiempo, bueno, de hecho, no sé, fue el fundador, ¿no? ¿Puede ser el CAAT? Bueno, de una determinada manera de hacer el CAAT, sí. El CAAT es el centro de asesoramiento tecnológico del Colegio de Arquitecto, ¿vale? Apostando por lo digital. Claro. Fernando fue el director... En una época en que llegaban, caballos, las notificaciones del Colegio de Arquitectos. Entonces, Fernando era el director del centro de asesoramiento tecnológico, es decir, no hemos traído a un señor mayor de estos, que dice, pues yo, no, no. Bueno, era una física, pero Fernando era un señor que, ¿no?, que era el que llevaba el... todo lo que era la tecnología en el colegio de Arquitecto. Es decir, entonces, era muy interesante contrastar esa posición de Alejandro, ¿no?, de alguien joven que en los años 2020, de repente, hace esa apuesta por lo analógico, con la experiencia, la sabiduría de Fernando, con toda su trayectoria, de manera que pudiéramos, en ese diálogo entre los dos, por lo menos mantener una reflexión de dónde estamos en los procesos de generación de arquitectura y realmente cómo deberíamos de enfocar esos procesos, ¿no? Pero bueno, y yo a partir de aquí, yo prefiero que ya sean ellos que vayan hablando, se presenten y nos cuenten lo que tengan que contar, ¿vale? Ellos primero van a contarnos un poquito unas diapositivas que traen, un discurso no muy largo para introducir el tema y luego ya pasaremos a un diálogo en el que vosotros, por supuesto, el pector de los invitados también ha participado, ¿vale? Bueno, esta vez. Empezo con una foto de André Marrón y su museo imaginario, porque esa imagen del suelo lleno de fotografías tiene que ver, va a estar latente en casi todo lo que ha habido aquí esta parte. Le presento a la esquilina. La esquilina era la estatua más odiada de la Escuela de Arquitectura de Marrón en el año 68, en la que yo entré a formarme como arquitecto. Esta estatua tenía la dificultad, sobre todo en la visión frontal, y la que veía que hay movimiento de cuello, movimiento de hombro, movimiento de cadera, movimiento de pintura, movimiento de rodillas. Dibujar eso era casi imposible. Si tenías la suerte a la hora de sentarte en el estatua, de que te tocara como la segunda, entonces tenías más posibilidades de examen en el próximo. Cuento esto porque, como he hecho otro señoría, yo me forjé en un mundo en el que para ser arquitecto había que dibujar la esquilina y dibujarla bien. O sea, un concreto. Para que sepan algo de mí, porque es importante conocer la evolución de mi trabajo, para que se entienda lo que quiero decir, yo me empiezo en el 68, acabo en el 75, tengo un estudio en el 80, por supuesto, toda esa época, trabajé en la vida, tiradina, doctrina, etc. y me acuerdo que la geometría para mí era algo fundamental. Lo digo porque una de las cuestiones que creo que saldrán a mí es que vamos a perder la geometría y perder el conocimiento de la geometría es perder, como dice Gustavo Bueno, algo de la filosofía, de la forma de pensar. Ponía una excepción, yo digo, yo no sé si los alumnos ahora serán capaces de trabajar con pato a terpenas o construir un pentálogo o dibujar prácticamente la proporción a lo que decía, todo esto se perderá seguro como lágrimas en la vida. Del 90 al 95 hago mi televisión digital que consiste en que vienen gente joven que sabe trabajar con tal y yo empiezo a aprender como fue. Por lo tanto, ese es un poco el recorrido en el que me he movido y también me gustaría situar porque si no, no podemos perder esta tarde y no quiero que se aburran con esto que viene ahora pero para mí es fundamental. Yo esto le he dedicado un mes porque primero porque se ha rechazado en el contrario y la rechazada y segundo porque me ha interesado mucho. Creo que el tema es fundamental para vosotros y quería centrarlo para que ya sé que cuando charlemos saldrá el tema del living y de inteligencia judicial y saldrán temas de los que yo todavía no soy capaz de decir mucho pero previo a eso fundamentalmente me parece que lo que tenemos que hacer aquí en una escuela de institución es cómo pensar el dibujo pensando en la manera de generar y de transmitir el pensamiento al director por lo tanto no me interesa nada hablar si el mundo digital permite producir más rápido más eficaz mejor y con menos errores que seguro que sí pero eso lo dejo al lado y vamos a pensar si los métodos que tienen todo lo que tenéis todos vosotros y yo hoy en día para generar mi cultura son los adecuados o sea no estamos hablando no de automotizar y generar sino de crear conocimiento la primera reflexión que yo me hice es un dibujo para que lo usamos que es y yo pensé que el dibujo congela externaliza y comparte el instante como fuente documental el dibujo me permite es un input me permite recibir meter en mil neuronas cosas que necesito como medio de expresión me permite lanzar mi pensamiento al exterior y poder explorarlo me llamó mucho la atención leyendo cosas sobre estos temas que en 1564 cuando se está generando los proyectos como los conocemos hoy en día surge se inventa el grafito el lápiz de grafito y ya surge lo mismo porque en el sol también dice un interés igual es tilde fade con fe con lo que seguimos con para las dos líneas nuestro rápido es el reto la siguiente reflexión era si es verdad que la mano hace el cerebro ya saben toda esa teoría que hay de como tenemos el pulgar enfrentado a los otros cuatro los dedos nos permite ser prensiles hacer herramientas y eso ha hecho que nuestro cerebro se desarrolle podríamos pensar que el dibujo analógico y el digital generan actúan en el cerebro y generan diferentes formas de pensar yo así lo creo y eso va a un complejo yo pensaba que diferencias hay con la herramienta analógica dibujas lo que buscas y lo que hay también tienes que dibujar con la herramienta digital el proceso es distinto buscas en lo que has dibujado ahora veremos qué es eso porque si ya está dibujado pero ya vemos que en el mundo digital dibujar quiere decir poco y lo que hay no lo buscamos nosotros ahora veremos cómo el escácero de una tacada resuelve lo que hay y lo que gusta esa es una de las emociones esto se ha perdido pero señores una de las emociones que vamos a ver de sin embargo en el mundo digital también afortunadamente lo que hay es una información que podemos recoger y que han hecho todos eso es muy interesante también por eso hay que aprovechar el dibujo mío de arriba era como aprovechar un antiguo depositor de agua para convertirlo en un pequeño que es pequeño en el que las curvas de nivel los de nivel etc los árboles etc todos están dibujados mientras que la imagen de abajo que es un sandra luego en otros en otros sitios es un alojamiento en el río Muda muy cerca de la casa romana de los villaricos el edificio dibujado por mí se asienta sobre una información maravillosa que es las cartografías digitales que es el edificio entonces surgirá porque ustedes están nosotros en si me sospeño este concepto de postproducción en el que me quiero detener más adelante que es qué utilizamos con qué trabajamos y qué es lo que dejamos en nuestro trabajo por eso pienso que lo digital no sólo actúa en el cerebro y modifica las cosas con respecto a los no lógicos sino que también establece otra forma de mirar el mundo por cerrar no quiero volver con esto pero yo necesitaba este esquema para saber dónde estaba no sé si el dibujo nos permite explorar la realidad o sea que en nuestro cerebro mediante el dibujo introducimos la realidad en nuestro cerebro nos permite cotejar nuestras propias ideas mediante el encanteo y que es una salida un output y nos permite transmitirle a otro cerebro las ideas de nuestro que es la comunicación busqué en el diccionario metápolis y me encontré que lo digital que ya se participaba en el 2001 decía que tal vez se caracterizaba porque permitía las materias difadas producir un grado de extracción que no produce lo analógico y también una continuidad unida que yo no sé muy bien a qué se refería y yo lo he asignado a la relación del tiempo y en España entonces en estas imágenes que hay y por lo menos esto es el colegio de un tiempo de un pienso completamente desmaterializado en el que solo hay una prótesis una pieza que yo propuse para la tienda que es esta pieza y abajo está viendo mi propuesta para el concurso de San Esteban llegó el concurso y un gesto y un par de cosas y dije no lo hago pero este esquema me parecía importante porque explicaba todo San Esteban sin mucho más es muy importante también conocer la opinión de Nicolás que fue no sé si lo escribaría fue director del parroquio del Pófilo en París y que misteriosamente aparece en Murcia en 2010 con aquellos maravillosos manifestantes y nos da una charla sobre el desarrollo de sus ideas que es el tema de la proporción y nos dice igual que utiliza cosas que ya están hechas para convertir las cosas nuevas en el mundo actual trabajamos con procesos sobre materiales que ya ha realizado alguien recordarán por la historia de arte que ya Marcel Duchamp se había planteado esto cuando decía entre el autor y el observador no hay ninguna diferencia y el objeto el objeto es irrelevante solo está en la mirada la capacidad de que un paso más allá y dice que se abone la munición de la discepción entre que se ponía con su construcción y con su creación hipóquia red y obra original como la de los diez rubén y de tal manera que en el mundo actual trabajamos más sobre objetos informados por otros que a su vez que a su vez recibimos recogemos transformamos y cedemos es muy importante saber que estamos haciendo esto todo tratando por mí según él la pregunta no es ¿cómo puedo ser original? ¿cómo puedo hacer algo nuevo? ¿qué se puede hacer? la pregunta es ¿qué puedo hacer con esto que ya está aquí y que puedo utilizar? en esta imagen que les he puesto arriba son restos de trabajos míos que de alguna manera han construido otra imagen que para mí es importante mientras que en el mundo analógico abajo hay una imagen de espada sin equivoca y prácticamente resuelta con todo esto creo que he centrado un poco cuáles son mis inquietudes que además no tengo muy nada yo compacto con ustedes seguramente la duda en todo lo que viene a partir de ahora voy a plantear una serie de proyectos no quiero detenerme en la asociación de la ministra lo cual les puedo asegurar que es complicado para un arquitecto la tentación de explicar su proyecto sino de alguna manera que los dibujos de un tipo u otro como han incluido en mi forma de pensar y en la arquitectura residual por eso en algunos casos al final me dan la arquitectura el resultado de los dibujos que adoran por los caminos van a ver dibujos que son diagramas objetos y adelantos que para mí son la arquitectura pura y dura van a ver dibujos analógicos y digitales y van a comprobar como algunos de ellos son más pregnantes es decir dejan más huella a veces en el propio dibujo nuestro algunos huella que se mantiene durante años y que aparece más tarde por ejemplo un primer ejemplo sería el tema de la luz que he tratado tantas veces la preocupación de cómo se introduce la luz en la arquitectura van a ver ahora a continuación cómo realmente en este ejemplo que pongo se produce ya algo que es muy normal que es el reciclaje de cosas que ya se ha producido en este caso en concreto yo no me refiero al trabajo de otros que podría encontrar en mi interés o en mi Instagram o en cualquier sitio sino a mi propio trabajo yo tengo cuenta que yo tengo ya 50 años de la profesión por lo tanto olvido las cosas pero he tenido siempre no como Alejandro que me da una envidia horrible que tiene una colección de cuadernos todos iguales mantenidos yo dibujaba en una servilleta a un bar he dibujado en la parte de atrás de una amenaza de un banco en fin pero he procurado conservar todo eso evidentemente el cúmulo de imágenes que eso ha generado es infinita y tengo miles de imágenes a veces me recuerdo de una y no la puedo encontrar bien pues como en la música de mi propio trabajo moverlo agitarlo dar nuestro ritmo y lo de convertir vamos a ver con la luz aquí hay unos dibujitos que como entregar la luz esto era en un bañario decía la luz natural bueno no voy a explicar la actividad de esa fe entonces esto genera espacios y unos filtros aquí a través de grietas introdujo a luz de una manera y esto evidentemente a todo me sonará chiquita aunque aquí hay una materia de indicación de la caja de luz pues es por ejemplo aquí en el año hace muchos años se hace la biblioteca regional de Murcia me presento a concurso con mi ex Enrique Nieto y me planteo por primera vez como en la luz en la biblioteca y digo tiene que ser buena luz no puede entrar el sol el sol es malísimo y entonces establezco en este dibujo está todo aquí de obedecer sobre la luz en una biblioteca la luz es de la forma que los propios paramentos donde están contidos aíslan ese corredor de luz y se generan estos espacios de luz algo que no se ve con mucho lo perdemos y años después me ex otra vez en el que yo nos presentamos a la con un solo de la universidad de en Alicante de la universidad en Alicante en un pueblo que está ahí y y hacemos eso retomamos este tema tampoco lo ganamos porque ni siquiera llegó al tiempo en el en el arqueológico de Junilla hago que la luz resuade por unos planos de tal manera que intente llevar la luz de la cubierta hasta la en el ayuntamiento de la Unión establezco esto también pero es en el concurso que ganamos para hacer la en la en la en la en la en la donde por primera vez ese dibujo que tenía 15 años o más se ve de pronto brota y se convierte en arquitectura en esta pieza pues son exactamente lo dibujado y en el sorte se ve como la luz etc en esta estaja de luz cuando hay en un vidrio ahumado laminar o pan su misión es reflejar la luz porque por un estudio del recorrido de la luz del sol de la entrada de rayos conveniente de la entrada de rayos y además serviría para revocar y lanzar la luz más adelante por lo tanto un dibujo a mano pequeño perdido que seguramente podría haber ido a la basura se convierte en algo pregnante que va a llegar hasta 20 años mejor lo digo para que empiecen a hablar todo el tiempo este es otro ejemplo le voy a contar cinco ejemplos ya hemos visto uno en los que lo digital interviene con distintos criterios y con distintos intereses de alguna manera para que ayuden a entender los procesos de lo primero que me encanta en el 2002 en el 1992 perdón porque fueron las olympiadas en el 1992 perdón sino él conocerán la mudalla de la iglesia de la iglesia sabe que si va a hacer el edificio horrible que está detrás si va a hacer justo en este hueco donde está la mudalla cuando empezaron a hacer la alimentación también a ir a mirar con las monjas empiezan a hacer la alimentación y aparece la mudalla entonces les da un retroalimentario de edificios de gran más y y al girar todo el convento el convento lógicamente estaba unido con un convento de clausura estaba unido en el coro alto y en el coro bajo incluso en la trinta donde estaban enterradas las monjas estaba unido al convento que se demuele cuando se demuele se queda el espacio barroto de la escuela de la iglesia al aire y se ve toda esta ruina de la mudalla y el espacio barroto rápidamente cultura lo que hace es tapando levantan una pared de la ley y tapando a la iglesia pudiera su conoridad y la mudalla la siguiente pero yo en aquel momento ya la medianera que la ven aquí ya me molestaba y que sé que una pantalla allí podría ayudar a que aquella medianera no pesa tanto lo que quería contarles son dibujos analógicos de aquella época que es lo que dio a vos recoger la realidad la ruina los dos dibujos de arriba de la izquierda que recogen como había dejado la monja que había dejado la mudalla para ganar la habitación como estaba aquella y los restos de la mudalla lo tienen en un dibujo a la derecha y yo en algún dibujo como este que hemos pasado antes o es pienso como incluso dejando la muralla como estaba como se podría reivindicar ese espacio incluso pensando se habló de cubrirlo o no según estamos reconstruyendo la muralla vienen las solicidades y vienen aquellos eventos de avandalos en el que se decidió que se iba a construir la casa número de Sinyasa y se iba a montar la exposición por todos los restos de la vida entonces como yo estoy trabajando aquí en el de experimentar entonces en este dibujo escrito como se va a montar la entrada la rodada la media la media la casa el sub el espacio de recogido la regrana la iglesia y como medievalizar el espacio barroco como conseguir que ese espacio barroco era una exposición pero un espacio barro y a vuestros tribunos mientras se había estampiendo este rejaje y aquí se ve como se era la casa número de Sinyasa que se construyó aquí mientras se construía con la mulher se podía ver la técnica de la via de la tierra exactamente como se fue su origen y en la exposición que yo recogí lo que estaba lo que me interesa de esto es que en el dibujo analótico se entra sobre el objeto digamos sobre el encargo a cara de perro una muralla un espacio un torreón un hidrógeno y años después descubro en Madrid en Madrid en la rueda absoría una exposición sobre el postán de un barroco una exposición madriosa y entonces en tiempo de pisar como sería esa yun babilón que transformía constar como la veía yo y hago esto de un que no puedo ampliar porque no tengo aquí una pero bueno ya por que se trata el trubio consideraba que en la arquitectura lo que hacía era generar condicionante será su famosa dispositivo es decir un poco aquí un templo o entro o rey pero hay una tapa hay un edificio y estar generando un espacio constanto lo que hace es en esta new babilón cargarse todo lo que hace todo lo que hace todo lo que hace hay un trabajo muy bonito de una diversa que se llamaba maldito bueno que analiza esta de costo yo de la ciudad para hacer que el mundo no es trabajador ya no puedo ver el pasaje madrugando sino todo el día para las canciones de la ciudad como se mueve y yo intento trabajar con estos tres dibujos míos de arriba tienen interés con esa ciudad desmaterializada y recordemos que desmaterializar es una de las virtudes que puede tener trabajar en el mundo digital la imagen de febio es del propio costal como él veía y hizo montones de imágenes de maquita que como de esa ciudad que no entiende bien pero que realmente mostraba otra forma de vivir este dibujo también de costal y aquí ha dejado caer la zona en la que yo pensé que había que trabajar con la idea de costal y de hacer que lo que es un queo barroco un resto de mulaya medieval y un mercado modernista que están marcando su territorio y que les hacen compatibles que constantes tenían que estar aquí como no estaba constantes igual esto lo veo gracias a ti y entonces utilizo después de todos estos tanteos utilizo el mundo para romper todas las barreras hacer que los servicios sean transparentes sean accesibles la idea del proyecto era tiro la medianera que ya podía desde 20 años y consigo que se demuestre que la iglesia se apoya sobre sobre el torneo y que además desde un espacio medieval desde la lifa yo sea capaz de estar viendo el interior barroco y estar viendo el interior del mercado incorporando todos esos lantecacios esa continuidad del mercado de la iglesia y de la muraria más todo el espacio de alrededor me parecía que podía romper el magnificio de los tres edificios estados una media peleados unos con otros y no solo eso sino que yo veía la bondad de esto en algo fundamental y es que todo esta vertiente se hacía desafiando cosas devolviendo a la ciudad cosas que ha perdido y sin tener posibilidad sino evitar tirar la medianera tirar la mitad de las cosas del mercado tirar todas las rampas y las escaleras que pusieron luego en la muralla y a base de tirar podíamos hacer una ciudad nueva una ciudad para el lomo lúdense el lomo que es capaz de difundir el espacio y de moverse sin contavistas entre lo que yo decía entre las monjas y los guerreros y los puestos de pescado y encontrarte en un mundo totalmente abierto es decir que el dibujo digital me permite pensar de una manera de hacer las ruedas y los dibujos analógicos me permitían o estaban destinados y los dibujos como pasaban mira cuando te la piden de la diplomática bueno se le mandó de ver es imposible los dientes como esto me interesa cuando te la piden de la reunión en el 2004 yo no sabía que estaba haciendo algo que luego un año más tarde ya que llamamos o que había de moda o que había estado de que consistía en lo que él llamó la forma de encontrar la vida ciudad yo quería ver mi papá perdón ya me digo por el número de la revista y se aprobó el mismo lo que llamó monstruos termodinámicos resulta que eso lo dice en el 2016 cuando el director de la charla hacía esa exploración sobre cómo la termodinámica había trajido todos los principios de la y me doy cuenta que lo que había hecho yo en el 2004 era un monstruo termodinámico y entonces se lo voy a contar cuando a mí me encargan que haga unos apartamentitos en un centro de investigación agroecológica en Bullets yo lo primero que he dicho aquí está todo el proyecto eso es el gusto de la construcción yo creo que la arquitectura es eso y los proyectos son estos si yo fuera la construcción los alumnos tendrían que atacarme estas cosas todo lo mismo y luego ya si vienen con un lumión muy coronírico pues vale pero esto la arquitectura arranja entonces yo mido el tratamiento si todo el tema agrícola depende del sol de la humildad del aire del viento del clima mis casas también si hay unos sembrados con una dirección y también mis casas se pliegan a eso refieren el sol como eso son continuidad y esto es lo que dibujo unos planos que van a tener relación con el sol como un sembrado de altachopas no son igual en continuidad y además le atribuyo una serie de exigencias que podemos llamar termodinámicas y que están reflejadas en estos dibujitos el humed como se consigue la humedad como se baja la temperatura como se recibe la iluminación la luz solar como se entierra el edificio para disfrutar de las temperaturas del suelo y no tengo una idea preconcebida de que estoy haciendo simplemente quiero que sea lo más parecido a un sembrado cuando empiezo a trabajar y no empiezo a subir necesidad de formas que tienen que ver con las horas del sol con la altura iluminación solar sombra teatro etc ya empiezo a plantearme soluciones y allí pasa algo no se den una vuelta en la botana de arquitectura que acabo de pasar por alto hay un montón de dibujitos esto es con sustancia al dibujo digital y a a la forma de pensar el día por eso he dicho al principio que en lo digital dibujamos y luego pensamos sobre ello este es un caso claro vas generando información pero hasta que no lo habéis toda junta no puedes tomar el día de hoy esto formaba parte del proyecto que era una exploración de esos planos de luz y de sol y de sombra y que tiene que ver con la orientación porque esa pieza se diga porque hay otros elementos de confort que no es la temperatura corporal que son las listas que es lo agradable lo que te sucede algo y con eso se monta esto que yo creo que en el mundo analógico sería más perezoso pero en el digital los diagramas y los algoritmos también se convierten en este proyecto en algo fundamental es decir cómo funciona la temperatura los movimientos de aire las corrientes la orientación y aquí hay toda una teoría que además este proyecto lo conocen todos ustedes sobre pero la importancia del diagrama para entender lo que se está haciendo y la visión digamos formal la voluntad estética no existía se convierte en esto se convierte en algo además muy interesante que 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 pone que pone en tierra de juicio todos los criterios de sostenibilidad centroeuropeos de la casa superentrada con la ventana mirada nosotros en la vida que tal a través en este monstruo termodinámico todo se mueve todo cambia todo depende del verano del vierno del día de la noche de la nieve todo influye por eso estas imágenes intentan demostrar cómo el monstruo termodinámico al final genera su propia imagen y entro en un tema muy importante que está utilizado esta casa de la por todos nosotros y que lo he reflejado en un trabajo que hice en la casa del fin o en la restauración de la casa del fin de Pedro Ferran yo he encontrado en el verano he tenido un paralelismo hice un edificio al lado de la casilla luego arraigué en una casa suya y etc y luego en el mercado de verónicas que también es de también en el servicio digamos que Pedro yo he ido de entonces en este en este proyecto tiene interés saber que todos nosotros somos leudores de un sistema analítico de comparar y copicar también de salida en el mundo digital que inventó a Dibagun que era un historiador alemán que en la primera mitad del siglo XX cuando ya se empieza a hacer muchas fotos no tan tan como obra pero bueno se hace fotos él encontró un sistema de exploración que era poner fotos que le interesaban una al lado y otra y buscar colecciones lo conocen ustedes muy bien porque habrán visto montones de películas de polimías y psicopatas en la que el psicópata tiene una pared con las fotos de lo muerto lo bueno lo malo incluso unos cablecitos rojos unos chilos con chinchetas que relacionan la chica buena con el malo eso yo había utilizado esto pero no era muy consciente entonces empecé empecé a darme cuenta que yo en mi estudio montaba para establecer relaciones saben que en el 2019 hice una exposición en Monciel y lo hice con este sistema yo ya había trabajado con esta idea y de aclararme a mí mismo en toda la evolución de derechos temas donde estaban los oídos cual ya había oído empezó porque le preocupaba si ahora el 15 que había tenido el arte trusco en el del cotobano y no sé que le pasaba a la primavera de Botichelli y no sé muy bien sé el del procedimiento el método pero no sé yo lo que buscaba bueno esta es una imagen de mi estudio cuando estoy en esa locura de búsqueda y esto son imágenes y el panel es mío que yo no lo puedo en una tela negra como hacía él sino que lo puedo por transparencia sobre una superficie y con ese método y de aquí por qué la casa con ese método analizo todo el modo de lo mismo de Pedro y establezco cuáles van a ser los criterios para poder yo trabajar allí y hacer una ampliación de un edificio en la parte baja que yo quería que de alguna manera respondiera al carácter modernista al menos en esa idea de relación con la naturaleza y en este panel pueden ver como todo el proyecto donde la obligación de la casa alquino como no se lo voy a explicar no lo van a entender pero aquí está todo el proyecto paralógicamente estos dibujos que ven aquí no son digitales no son diapositivas son dibujos originales hechos con un pulsón a mano que me permitía explorar muy rápidamente muchas soluciones relacionadas con la vegetación la planta etcétera al modo del modernismo pero la imagen en general es verificada vale vale ya acabo bueno aquí tienen las imágenes de como al final entre otras muchas cosas diseñé una una un cartón de alfombra para estar a resultar una mecha de los radiadores y este delificio de abajo con el panel con el que después de toda la exploración que hice bueno ya no sé qué hacer la calle y el agua plantea muy rápidamente la calle y el agua plantea que cuando me dicen que convierta museal y se la vía y al agua decido que la calle sea un museo en el sentido de que la calle es el pasillo y las los servicios o pequeños espacios que hay que conservar se convierten en vitrinas que yo veo desde la calle considero por muchas razones que no voy a explicar ahora que el gran descarga que el 3D es el resto de la calle entonces esto está aquí porque cuando hacemos el recuerdo de la habitación todas las calles que no hay como pueden ver aquí aquí son secciones de toda la calle y aquí hay imágenes de cómo es el edificio museo por dentro que es toda la calle cuando hemos hecho todo eso descubrimos hacemos una maqueta y descubrimos que la maqueta se puede comportir en un objeto de proyecto y ponerla en la calle que es esto que tiene y no solo eso hacemos yo creo que por primera vez hacemos código QR para explicar toda la calle incluso podemos transmitir nuestro lujo o hacer un vídeo que explique cómo se utilizaba la calle y los repositorios es decir que trabajar digitalmente de misma manera nos permitió ampliar el proyecto y darle otra gracias acabo por esto último proyecto Mayario Mayario lo dejo así porque creo que desde el mundo digital soy capaz no digo que ni nada de esto no se puede hacer en analógico por supuesto pero lo que me sucede el mundo digital me permite trabajar con el tiempo el tiempo lo que yo creo es algo como está por supuesto con la luz con la naturaleza con los cambios de colores etc ¿por qué con el tiempo? porque puedo trabajar con la luz pero no solo con eso el tiempo en los cambios de luz de estación es que a mí me preocupaba me llamaba al atención que un pesajista como de noco construyera unos jardines tan impresionantes para dos oye para tres y que él no los llegas se moriría antes de que aquello hubiera cogido la judía que él le asignaba entonces me planteé en este mariano cómo podía yo explicar el jardín cómo iba a ser cuando yo ya no podría ver porque evidentemente ya no está bien entonces esa imagen esta en concreto me gusta mucho es una imagen que quiere ser como el grabado que haría un viajero de estos románticos dentro de los operos que hacían la luta italiana o española ese grabado de Iaca en el sitio de la alambre de las ruinas y tal cómo sería esto cuando esto hubiera crecido y subiera al promesorio es decir esta imagen intenta adelantarse 30 o 40 años al propio trabajo que yo estaba y también con esto a cabo y también me servía para explicar la idea y la transparencia la densidad el agua la humedad que era muy importante en esta parte del proyecto era enorme y aquí había una cosa que no voy a explicar ahora que era esta y se recogía el agua y todos los árboles que hay aquí están plantados por nosotros en el estudio más o menos parecido a lo que realmente serían las especies demandadas por los especies y aquí de nuevo esa idea de algo que ya está hecho ya está construido ya está dividido los árboles han dado sus frutos me parece maravilloso poder trabajar así bueno y aquí tenemos y aquí haríamos luego sí Sí, me pongo yo ahí Buenas tardes a todos Muchas gracias por la invitación ¿Desea guardar cambios? Lo cierro Ah, vale ¿Qué tengo? ¿15 minutos? ¿20 minutos? Vale Os voy a enseñar, centrándome, como ha dicho Fernando No en el proyecto Voy a intentar ser estricto con esto, no hablar del proyecto Pero enseñaros cuál ha sido, digamos El formato en que ha surgido ese proyecto, se ha desarrollado Por supuesto tiene, digamos, la peculiaridad de que está dibujado a mano Pero me voy a centrar en qué implica eso y también en otras condicionantes que no son el dibujo en sí a mano Yo, por continuar con la presentación que me ha hecho José María No he ido tanto hacia atrás porque no he trabajado nunca en un estudio como se trabajaba antes Y por lo tanto tengo la desgracia, también la suerte en parte De no tener oficio ni saber hacer de cómo se trabajaba a mano Quiero decir, yo no tengo todo ese conocimiento No tengo ni siquiera ese compromiso y ese sistema de leyes Es que me permite a mí como parte positiva y que vengo a enseñaros hoy Que tengo la libertad y la ingenuidad que podéis tener vosotros y que yo tenía en la escuela Y continuarla fuera Y reinventarme dentro de la herramienta Las desventajas es que no me estoy, en parte sí, pero no me estoy apoyando tanto en todo ese conocimiento Que lógicamente se ha perdido porque es algo que ya no, en principio ya no se trabaja Entonces, para acompañar a la... Dime No, yo por igual, ¿podría contar con un poquito cómo se tiene una función de la de lo analógico? Y después te decirles tú un poco... Vale A ver, tú dices que... O sea, tú eres como la parte joven, ¿no? Y yo creo que a ellos le indesco mucho ese... Vale, vale, sí, sí, claro La trans... Fernando es como esa evolución, ¿no? De que nos va a mostrar muy bien De lo analógico a lo digital Y cómo él ha ido su trabajo Como dirigiendo Cuáles las posibilidades de tiempo Pero creo que me gustaría un punto un poco De analizar un poco de información, ¿no? Y así hay que comentarnos, ¿no? Y cuándo... ¿Por qué quieres tomar esa experiencia? Pues si quieres lo que hago Es que en vez de enseñar los proyectos Y si tengo tiempo y si no, no Lo enseño luego Os voy a pasar Unas imágenes que tengo ordenadas de... Cronológicamente No es que sea esto en este caso importante Pero sí que ayudan a responder A lo que está diciendo José María Os enseño estas imágenes Empiezan con esta imagen Que es mi proyecto final Que correspondería, entiendo yo Al TFG actual TFG-TFM, ¿no? Podríamos una suma de ambos Si queréis, mientras tanto Y para agilizar Os he traído, porque creo que siempre es de interés Unos cuadernos Ahora os explico un poquito Os pongo... ¿Lo pasas? Son siete cuadernos De un último viaje Que... De Japón Y no sé cómo los puedes distribuir Para tratarlos con cariño Porque al final es un diario personal, ¿no? Estoy compartiendo ese espacio con vosotros Pero yo creo que se agradece el que veáis Sí, por favor Bueno, ya los veréis Tienen cierto... Uy, ¿se me escucha bien? Vale Tienen cierta importancia Porque desde un... Lo voy a contar en orden Vale, os paso estas diapositivas Con la mayor agilidad posible Aquí veis Imágenes de trabajo Del proyecto final Era una escuela En el extranjero Este es el momento Verdadero de la transición La transición realmente Es muy breve Entonces no me puedo extender en ella Yo empiezo la carrera En arquitectura Con un gusto Por trabajar a mano Como es obvio Y con una cierta incapacidad Quizá De desarrollarme Y de desenvolverme en el ordenador Entonces de una forma orgánica Y sin una decisión Digamos, consciente Por mi parte Ninguna apuesta Me va llevando eso Hacia el trabajo a mano De una manera más o menos Digamos Inconsciente Y ya en el proyecto final En el que me embarco Porque me siento cómodo Con los bocetos Trabajando desde a mano En el momento en que yo tengo que dar La transición al CAD A ordenador No la doy No la doy Porque Bueno, recibo Digamos Un feedback positivo De los profesores Y se me invita a continuar En ese formato ¿Vale? Entonces Este es el Una imagen del Del trabajo final Y estas imágenes Son las De las primeras libretas Posiblemente Ahora veréis No sé en qué número tienen Las que os he pasado Las he ido conservando Este es el primer trabajo Que yo tengo Que es en Irlanda En un estudio allí Y trabajo Utilizando un software Creo que era Vectorworks No sé si lo conoceréis Tiene un lado BIM Y un lado CAD Yo me quedo limitado En el CAD Pero sí que comienzo A mantener Y a conservar Y a fechar Que para mí Creo que es importante Cuadernos de trabajo a mano Y esos cuadernos de trabajo a mano Que yo utilizo A veces en el estudio Si se me da oportunidad Como el dibujo que veis al lado Que son perfiles De puertas Victorianas Y georgianas Que eran Digamos los proyectos Que hacíamos en el estudio Y a la vez También dibujos Y bocetos Que hago de mi día a día Mucho más enfocado De una forma más Digamos desenfadada Casi como una especie De diario gráfico Que luego va cogiendo forma Y es más profesionalizado Digamos lo que hago ahora Más centrado en En el pensamiento De mi trabajo Pero que Que en aquel momento Pues eso Ya os digo No tenía yo ningún plan Ninguna intención O una hoja de ruta fuerte Para llevarlo a ese punto Pero este digamos Que son la imagen De mis primeros cuadernos Igual es el cuaderno Número 1 Fácilmente O el número 2 Una vez abandono Lo estoy haciendo Una especie de Insisto Como una especie de resumen Para ponernos en contexto Una vez abandono El trabajo de esa oficina Y regreso a España Se me brinda la oportunidad Por un encargo De un arquitecto de India De viajar Al subcontinente Y levantarle Un archivo gráfico De un proyecto suyo Que iba a ser Digamos que Estaba seleccionado Por el Museo de Arte Moderno De Nueva York Y este museo de arte Que lo hace también Con ciertas piezas De arte De escultura De pintura Cuando lo hace Con piezas de arquitectura Lo que demanda del estudio Es una documentación gráfica Digamos un juego de planos Y quizá una maqueta Como esta mujer El proyecto No tenía Ninguna documentación Porque se había construido Ahí en situ En los 70 Le llega a mi proyecto final Y digamos que me encarga Hacerle un archivo gráfico Al proyecto Y el interés Que tiene eso para mí Como a lo mejor Ya adivináis Es Claro, ella me exige Unos planos de detalle Pero generalmente Los planos son órdenes De construcción Un documento Que uno utiliza Para que se transforme Y se materialice En un proyecto El proyecto ya estaba hecho Entonces Me permite a mí Llegar allí A un proyecto Que está sentado En el lugar Como veis En una zona boscosa Muy exuberante Tratar lugar y proyecto Como mismo Porque al final Yo no tengo que hacer Ningún documento Para que eso se construya Eso está construido Entonces La forma en que enfoco Este trabajo Por eso estoy explicando Haciendo hincapié En el dibujo En lo que implica El encargo Etcétera El interés De este trabajo Es que Situo la casa En el centro De los dibujos Efectivamente Y a base de secciones Horizontales Y verticales Voy cercenando Todo lo que cojo Rama Ladrillo Y piedra Lo que sea Y es lo que recojo En los dibujos ¿De acuerdo? Estos son Otros cuadernos de trabajo En una oficina Digamos que En mi siguiente trabajo Por cuenta ajena En una oficina En Valencia En los que Hacemos una apuesta En ese estudio Para dejarme trabajar Totalmente a mano Quería hacer ese experimento En ese momento No por mi cuenta Y lo que buscamos Es que En que hueco Yo puedo trabajar Y que ventajas tiene La mano Para también complementar Un trabajo a ordenador normal Y lo que Llegamos Al acuerdo que llegamos O por donde nos acabamos moviendo En ciertas fases Iniciales de la idea Como tiene lógica Pero sorprendentemente También para dar respuesta rápida A ciertos problemas de obra Que exigían De enviar una foto Por whatsapp Al constructor Y Casi en los dos puntos extremos De lo que es el proceso Más o menos del proyecto En esos Inicios de ideación Y en la propia ejecución De la obra Yo encuentro mi huevo Y empiezo a desarrollarme E insisto Todo el rato De forma orgánica Mientras hago estos dibujos Intento reflexionar De como yo utilizar Y hacerme con estas herramientas Que es lo que a mi A día de hoy Por supuesto Me sigue interesando Y en lo que sigo yo Pensando de algún modo Mientras trabajo Aquí veis Que se ha parecido A los cuadernos Cuando vaya llegando Estos por ejemplo Son cuadernos de viaje De un viaje a India Un proyecto de investigación Posterior a los de la casa En los que En el mismo medio En el que yo capturo Ideas Observaciones Creo que Fernando Ha hecho esa distinción Que me parece interesante Pero pasa por lo mismo Hay un momento En el que a veces dibujas Lo que ves Para entenderlo Y a veces dibujas Lo que tienes en la cabeza Para materializarlo Y lo que sucede Es lo mismo Creas un modelo De la realidad O un modelo De esa imagen Porque Yo no estoy dibujando Yo no estoy captando Incluso la propia fotografía Al final Hasta cierto punto Es un modelo De la realidad No es la realidad exacta Entonces lo que a mi me interesa Para mi propia Digamos para perseguir Mis propias reflexiones O ir trabajando sobre ellas Es Ir calibrando Como calibraría una impresora Lo que pasa por ese sifón Que es mi dibujo Yo veo la realidad Veo algo que me gusta Lo dibujo Luego tengo una idea Propia Pero al final Influenciada Por esas cosas Que he ido viendo Y digiriendo A lo largo del tiempo Y quiero Construirlos en mis proyectos Y los construyo A través del dibujo Porque no los pongo yo Por lo tanto Hay un momento En el que En ese sifón del dibujo Y posteriormente En la obra Tengo que yo Cualquiera de vosotros Por supuesto Reflexionar sobre si La modelación O la interpretación De esa realidad Ha sido correcta He conseguido Lo que yo perseguía No O sea He conseguido Lo que yo perseguía Dibujándolo No se trata de hacerlo Lo más realista posible Creo que me habréis entendido Nosotros no dibujamos arquitectura No buscamos el realismo Con la arquitectura Con los dibujos arquitectónicos Me refiero Buscamos Esa codificación De la realidad Que sea óptima Para la conversación Por supuesto En obra Y para nosotros mismos Entonces eso es lo que a mí Me entretiene Y de ahí que Trascienda a los dibujos Meramente de proyecto De pensamiento Y también a los de observación Si veo algo que me gusta Muchas veces Esos propios dibujos Es un fenómeno curioso Que creo que la fotografía Volviendo a esa analogía También se da Que es por contraste Como ciertas zonas Pueden parecer oscuras O claras Según con cómo lo comparemos El propio dibujo Los rayados Las texturas También pueden significar Mármol Pueden significar hojas Pueden significar muchas cosas Entonces incluso Esa propia codificación Es muy sensible De cada proyecto Y de cada cosa Que queremos contar Esto lo digo Porque realmente Si yo me hubiese formado En un estudio De arquitectura al uso Me sería más difícil Porque entiendo yo Que la forma En la que uno antes Se formaba Para dibujar a mano Y para formar Y digamos Para trabajar dentro De un equipo Por lógica Es un problema Para digamos La profundidad de uno mismo De ir buscando Pero lo cómodo Es que nos entendamos En el mismo idioma Creamos un código similar Que no es tan versátil A la hora de ir ajustándolo Entonces el rayado este Significa hormigón seccionado ¿Me entendéis? Este rayado es metal Y esto es así Yo En las escalas En las que me muevo Trabajando yo solo Y en colaboraciones externas No tengo esa necesidad También porque me apoyo Con agentes externos Muchas veces Que me complementan Por supuesto Con medios Yo cuando trabajo con gente No obligo a nadie A trabajar a mano Mi forma Mis herramientas Y yo me suelo entender Y bailar a gusto Con quien quiere bailar Y funciona bien Pero como yo no tengo Que cumplir con esas exigencias Tengo una libertad total Para hacer algo Con lo que posiblemente Suspenderían A lo mejor una clase De dibujo técnico O de dibujo arquitectónico Dibujo una línea Que a veces representa una sección Y la misma línea Con la misma intensidad En otro proyecto En ocasiones En el mismo proyecto En otro dibujo Significa algo tan liviano Como una cortina de tela ¿No? Tengo ¿Entendéis? Un poquito lo que quiero decir Voy a continuar Para no extenderme Más dibujos De cuaderno Y estos son Algunos dibujos De proyecto Estos son dibujos De ejecución Algunos son Se desarrollan Incluso Durante fase de obra La verdad es que Como al final Os imaginaréis Estoy condenado Por suerte A vivir siempre Con incoherencias Porque no puedo A mitad de un dibujo Cambiar una cierta cosa En la que he reflexionado Que no me acaba de funcionar El propio dibujo Captura casi Un cambio de pensamiento ¿No? Y eso Enriquece Porque refleja Todo el proceso Y me ayuda a mí A observarlo Tiene sus inconvenientes Que podréis imaginar Pero vamos Inconvenientes Que con los que Yo estoy muy a gusto ¿Veis? Esto Aquí se juntan Pues tanto Detalles constructivos Para el ferralla Como Juegos de pavimento Que ya se desarrollan Y continuan Al proyecto Como pequeños No quiero entrar al proyecto Pero por ejemplo Como pequeños intentos Aquí de hacer Una extensión del proyecto Hablando con En este caso Con la administración Que luego nunca se llevó a cabo Entonces Digamos que estos manteles Pues son ricos En el sentido Que capturan Todos Aquí veis Imágenes De ese proyecto Estas son otras Un poquito más Digamos Bueno Más alejadas De lo técnico O más acercadas Este en el caso Este es un proyecto De una falla En Valencia Aquí veis Imágenes Un pequeño pabellón Y aquí otros dibujos Este es un proyecto De ejecución Para Para el proyecto De un lavadero Que es este de aquí Lo curioso Cuando uno dibuja A mano Que no tiene Digamos La ventaja Del zoom De poder Desvirtuar El tamaño Al que salen las cosas Es Y si uno escucha bien El dibujo Es que el dibujo Los elementos del proyecto Van pidiendo Su propia escala Hay ciertas escalas En las que uno se entiende Con el aparejo del suelo Ciertas escalas En las que uno se entiende Con los tornillos Con los pomos De las puertas Y ligado a esa idea Hay ciertas piezas Que Por como se van a ejecutar Muchas veces Por como dependen Luego de oficios externos Si es una cosa Que se va a soldar En un taller O se va a hacer en obra Te van pidiendo Su propia voz Como si fuese un coro Hay ciertas piezas Que no necesariamente Son las más importantes Del proyecto Pero exigen alejarse De los juegos Diedricos Si me entendéis Que a veces tienen Los abatimientos De ciertos dibujos Aquí podéis ver Esta estructura Que es igual Lo más importante Lo más Impactante del proyecto Pero siempre se debe A la planta ¿Veis? Se abate Disculpad Se abate Siguiendo La organización De la planta Sin embargo Este pequeño Foquito de aquí De luz Por su tamaño Por su delicadeza Por el detalle Que se tiene que ejecutar En obra Pide que se le dibuje Alejado Entonces acaba Alejándose del plano No me interesa Que sea un abatimiento O sea Aparece en planta Una pequeña cruz De donde va Pero el mismo pide Oye yo quiero mi hueco Yo quiero mi espacio En el que yo mismo Me voy a abatir Sobre sí mismo Para ver como me estoy construido Y yo encuentro mi lugar Eso es lo que sucede Creo yo Lo que a mi me sucede Dibujando mano Acompañado de una cierta lentitud Y una falta De recursos Que son en el zoom Pero aparecen estas cosas Que ayudan a reflexionar Y ayudan al proyecto De algún modo Insisto Tampoco estoy yo aquí Para vender esto Frente al ordenador Simplemente para contaros Mi caso particular Primero por cercanía A vosotros por edad Y segundo Por las peculiaridades Del trabajo Que seguro que a vosotros Os incitan a reflexionar Para nada A dedicaros a dibujar a mano No va de esto Pero a reflexionar De que Muchas ocasiones Cuando salimos Digamos De los caminos En los que Nos es más cómodo Transitar Y que no pensamos No pensamos Y eso es algo bueno Porque es algo económico Económico De nuestra economía De recursos Cuando nos salimos Un poquito Y nos forzamos A coger una cierta perspectiva O a vernos Con ciertas limitaciones Nos da Como parte positiva Unas ciertas reflexiones Que nos enriquecen Y podemos luego Volver a ese camino No estamos obligados A ese compromiso Yo no estoy obligado No voy a volver Porque no me entiendo Y no me apetece Y estoy muy cómodo aquí Y quiero continuar Viendo que me da Pero Os animaría A si pudiéramos sacar Hoy todos de aquí Que fuera a sacar Esas reflexiones ¿De acuerdo? Bueno Estos son Dibujos Ya os digo A diferentes escalas Luego Si tengo un poquito Más de tiempo Y os apetece Antes de abrir La conversación Os puedo enseñar Rápido Rápido Un proyecto Insisto Solo centrándome En los dibujos Simplemente os quería enseñar Pues diferentes escalas De trabajo Algunos dibujos de concurso Como el de abajo El axométrico militar Hay dibujos que Son para enseñar No son para pensar Yo dibujo Una perspectiva militar Como la de abajo Y yo no puedo pensar Con una perspectiva militar Con un volumen 3D Si eh En un volumen 3D En el que me puedo mover Lo puedo entender Pero hay ciertos dibujos Cuando se capturan En el 2D Que son para enseñar Son dibujos Que yo los relaciono Con un concurso Los puedo relacionar Con transmitir una idea Y hay otros dibujos Que sirven más para pensar Cada dibujo Cada escala Va cogiendo su personalidad Y uno se entiende En esos términos Con ellos Este es un proyecto De adecuación De esta nave El dibujo de abajo Es un dibujo de concurso Los de arriba Sin embargo Son dibujos ya Del proyecto de ejecución La panoplia De armas Que es el nuevo acceso Los dibujos interiores De nivel superior e inferior Este es otro dibujo Otros dos dibujos De concurso Por ejemplo Veis una planta Y una planta muy limpia A una escala reducida Que habla del diagrama Y del esquema Detrás por supuesto Tendrá bocetos Apoyados en esos cuadernos Que vais a ver O habéis visto ya Que os han pasado Y la imagen Pues recoge un poquito Esa atmósfera ¿Sirve para trabajar? En mi caso no Yo no trabajo con esto Me gusta enseñarlo En un concurso Porque tiene una simplicidad De ideas Pero tiene una Profundidad limitada De reflexión Alimenta hasta donde alimenta Alimenta Como es lógico A un jurado En un par de reuniones De unas semanas Hay otros dibujos Que alimentan mucho más Que permiten Y sobre todo en mi caso Que tengo la libertad De trabajar solo conmigo mismo De ir buscando En profundidad Ciertas reflexiones Que tendrán sus ecos Espero Como en el caso de Fernando Dentro de 20 años O 30 años Y aquí simplemente Os he traído Pues también otros Bueno En realidad os he traído Un resumencito De diferentes dibujos Estos son dibujos Por ejemplo Para carpintería De algunos muebles Detalles de De iluminaciones De pomos Y esa es la mesa de trabajo Pues es como mi escritorio Pues como mi pantalla ¿No? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Queréis que os enseñe Por ejemplo Un ejemplo de un trabajo? ¿Uno? ¿Medio? ¿Uno? A ver Cada uno tiene su He traído algunos Que tienen cada uno su cosa Creo que uno Curioso Pero es muy corto Y yo creo que eso Nos beneficia también Por el tiempo Es el de la subida A la ermita Vale Voy a ser muy breve 5 minutos No más Modo pantalla completa Vale ¿Veis ahí La ermita En la que estoy poniendo El ratón? Esa ermita Está sobre un Bueno Un promontorio De esa topografía Donde antes había un castillo Ahí se ven unos arranques La ermita Se rehabilita Con un proyecto Que hace un compañero mío Y este compañero Me invita A preparar Una memoria valorada Que es un documento Mucho más limitado A lo que sería Un proyecto de ejecución Muy acotado Porque el proyecto Es muy pequeñito Porque es de poco presupuesto Una memoria valorada Para pedir unas ayudas De financiación Esto es en Teruel En Cuevas de Cañarte El proyecto sigue En stand-by Y os voy a enseñar El desarrollo De esa memoria valorada Insisto En este caso En la escasez de medios Porque también implica Para nosotros El tener que optimizar Cómo vamos a hacer el proyecto Entonces el proyecto Lo hacemos de la siguiente manera Hacemos una visita al lugar Lo recorremos Se trata de adecuar La subida a ese castillo Porque es un poquito Ahora mismo Digamos Está pendiente De regenerar la zona Sobre unos senderitos Ahora lo veréis Y lo que haremos es Después de esa visita Hacer tres quedadas Mi compañero Se va a encargar De ir preparando Un documento Que es muy importante Que son las mediciones Del presupuesto Y que reflejan En código De económico Todas las operaciones Que vamos a hacer Es una parte que A mí me puede gustar menos Pero que es imprescindible Para que se haga bien Un proyecto Y yo a la vez Voy a ir trazando el proyecto Entonces para entendernos Vamos a hacer Tres sobremesas Tres meriendas En la mesa de mi casa Y tres sobremesas Yo voy a ir creciendo Dibujando el lugar El existente Eso ayuda Sobre todo en zonas tan sensibles Porque a uno Le someten Sobre todo cuando lo dibuja A mano con detalle Le someten A una cura de humildad terrible Yo voy dibujando Cada piedecita Y todo Y simplemente Con una operación de mínimo Sobre ella Lo que vamos a hacer En esas tres sesiones Es recorrer el proyecto Como cuando lo recorrimos En la visita Decidiendo Cómo vamos a ir Repitiendo esos pasos De forma más cómoda ¿Me explico? ¿No? Hay dos subidas Una Por un sendero Que no permite Ninguna accesibilidad Será una rampa escalonada Otra Que sí que tenemos Una pendiente suficiente Para hacerlo accesible Y luego otra Otra sobremesa Me refiero Que va a ser decidir Cómo colmatamos Ciertos bordes Que tienen el peligro De la diferencia De la caída Y el recorrido Por esa cota superior De la meseta Y el acceso a la ermita ¿De acuerdo? Bueno Estas son imágenes Del proyecto Perdón Del proyecto Del lugar Este Es el documento final ¿De acuerdo? Esto es un tamaño Pues tiene dos metros Por un metro O algo así Entonces yo dibujo A este proyecto Lo dibujamos a uno cincuenta Directamente Solo a la planta Y lo que nosotros hacemos Lo que yo hago Que no he podido Y me vais a tener que disculpar Traeros el previo Porque está todo dibujado A veces Yo primero Dibujo El lugar Sin el proyecto Entonces Me siento En esa primera sobremesa Con mi amigo Y comentamos Cómo vamos a ir ejecutando La subida Tan sencillo como eso Este no es un método De proyecto Que yo utilizaría Para todas las situaciones Pero en este caso Nos pareció interesante Sobre todo cuando hay que Entenderse entre dos cocineros Para que el plato salga bien Entonces vamos a hacerlo Tan obvio Y tan tonto Como vamos a recorrer El proyecto Primero es el primer sendero Lo recorremos Tenemos nuestras fotos En el ordenador Y la sensación Que tenemos de la visita Yo he dibujado Como veis Toda esa roca Con la higuera El arranque de la muralla Todo lo que existe ahí Y que además Digamos que nos adecuamos a ello Con una operación Insisto De mínimos Por respeto Y por economía de medios Y le vamos añadiendo En todo ese código De líneas Y de información Que puedo hacer yo a mano Que en muchas ocasiones Puede ser más rico Que el AutoCAD Porque puedo jugar A tentativas El AutoCAD Es un poco duro Yo meto una línea Y la línea está ahí ¿Qué significa esa línea? Le das clic Esa línea es esta capa O es aquella Yo aquí tengo mucho más espacio Para trabajar Y si luego Queda bien engarzado Con su compañero de baile Que es ese documento De presupuesto Donde se describe Que van a haber dos ritmos De puesta de morrillado Uno más caro que otro Entonces uno tendrá Unas inserciones de piedras Y otro simplemente se hará Con dos parapastas A los lados Si voy metiendo Todas esas claves Puedo yo Después ejecutarlo Funciona bien No necesito un plano AutoCAD En que me marque cada piedra Y sin embargo Puedo recoger Y me voy a parar Esto sí que es a nivel de proyecto Me paro en una tontería En estos detalles Como veis Imaginar Como va cayendo el agua Oye que estamos caminando Y estamos construyendo esto Ahora el agua que cae por la ladera Nos puede molestar Pues la vamos a ir cortando La llevamos por este borde Colmatamos Como veis aquí Con esta lechada con grava El muro existente Construimos este ¿Veis la diferencia entre Donde pasó el ratón y este? Por ejemplo ¿Veis que aquí Digamos los manpuestos Están más marcados Más definidos Y aquí son más pequeñitos Y están como más borrosos Eso en el documento Que os cuento de presupuesto Se describe Esto es un muro Existente de piedra En el que se conmata Digamos La coronación Para que no se deshaga El otro Es un muro de contención Que construimos nosotros Con mampostería De menor tamaño Y manchada Con un agua densa De mortero De cal ¿Qué hace esa agua densa De mortero de cal? Desdibujar las aristas Como aparece en el dibujo ¿Para qué? Para que conviva Con cierto respeto A una distancia Con el existente Y hay un momento En el que uno pueda discernir Que es una intervención posterior Sin embargo Con cierta distancia No hay ningún cartel Que diga Oye Somos aquí Un proyecto nuevo Y molestamos Todo eso Bueno pues lo hago yo Desde el dibujo Y va siempre acompañado Correctamente De un objeto Que lo soporta Todas estas decisiones A ver si tengo Creo que tengo aquí Unas imágenes Para que veáis El previo Porque claro Todas estas Yo no traigo el dibujo hecho Ni tampoco lo dibujo Delante de mi compañero Pero para favorecer Esta discusión Que también es la que yo suelo hacer Lo que hago Es que lo acompaño Con estos dibujos ¿Los veis? Este es el salto Pasa de este cuaderno De aquí En el que yo he hecho Mis esbozos Pensando cómo voy a hacer El proyecto En el que continúo Los esbozos Delante de mi compañero Cuando estamos de sobremesa Y decidimos Vamos a hacerlo así Vamos a utilizar las piedras Donde estoy viendo el ratón Por ejemplo Vamos a utilizar Los sillares que quedan del castillo Los utilizamos Pero para marcar Que son nuestros Les vamos a hacer Una pequeña mella Y les vamos a meter Por ejemplo Estoy diciendo Un detalle anecdótico Esa piedrecita así Vale, de acuerdo Pues lo hacemos así O esto no es importante A esta altura Vale, pues luego No se refleja en el plano Y una vez acordamos Él y yo Cómo va a ser Él se va a su casa Y lo pasa A esas mediciones Yo me quedo en la mía Y lo paso A la escala 1.50 Al mayor rigor De ese plano general ¿De acuerdo? Este es el proyecto Y ya está Yo creo que este proyecto Es gracioso Porque explica Digamos Esa conversación abierta Esos tres tiempos Ese recorrido Y ese salto De cuadernito De pensamientos Que pueden ser De ver cosas O de pensar cosas Saltan a la escala Y ya está Yo creo que bien Paso ahí Sí, por favor Son siete Primero que están contados Pero segundo que Repartid dos Para que no falta Que veáis los siete Pero aunque veáis uno Pues ya veis un formato Yo sé que A lo mejor Puede ser como De un niño Pensar en el tiempo Pero han venido A decirme Si yo lo voy a hacer Es ponerle un hermano Claro En ningún momento Creo que Se os tiene que pasar En ningún momento Creo que se os tiene que pasar Por la cabeza O sea Es decir Esto no es aquí Un No sé Una especie de meeting De dejarlo del autocad Y ponerlo a dibujarlo No, no Creo que no En ese sentido Yo creo que Por ejemplo Empezando por Fernando Está muy bien No sé si se ha dado cuenta De cómo Desde su inicio En lo analógico Acaba en lo digital Prácticamente No nos hemos dado cuenta Y siempre ha ido introduciendo Como diferentes Metodologías de trabajo Y cómo En el transcurso De todo ese tiempo Esas metodologías Además Ha ido siempre Como buscando Que fueran Es decir Esas herramientas Fueran Al objetivo Que es generar Y crear arquitectura Y no al revés Porque yo creo Que el problema Que tenemos Es que muchas veces Lo que nos dejamos Es llevar simplemente Por la herramienta Y bueno Es que aquí Utilizamos Revit Y todo es Revit Y lo que salga Es lo que ha salido Entonces en ese sentido Me pareció muy interesante La exposición de Fernando De cómo Al final Lo que hay que tener Es un norte Y tener claro Lo que queremos Alejandro No tiene el bagaje Que lleva Fernando Por tiempo Pero Pero Sí que me ha La última parte Me ha gustado mucho En el sentido Del proceso de trabajo Porque bueno Es verdad que Si no al principio Nos quedamos Bueno Alejandro dibujaba Pero Cómo él es capaz De generar un proyecto Aunque sea Bueno Que los proyectos Se hacían La ópera de Sidney No se hizo con ordenador O sea que No pensé Que Entonces me refiero Pero cómo Él Sí que va Introduciendo Sus procesos Y que irán Cambiando Irán mutando Y se irán Y se irán Transformando Entonces incluso Voy a hacer un poco Una pequeña maldad Y antes de Darles Vos Tanto a Alejandro Como a Fernando Para comentar Ellos un poco Lo que han expuesto Vamos a aprovechar Que hay por aquí Gente Y le vamos a preguntar Entonces Tenemos Por un lado A Manolo Que está ahí En primera fila Que se pensaba Que se iba a escapar Pero no se va a escapar Y también tenemos A Javier Zueco Que me interesa muchísimo Porque él Por un lado No sé Sigue siendo docente No Bueno Pero ha sido docente Ha sido profesor Si no me equivoco De proyectos En la UCAM Ha estado trabajando También bastante tiempo En Clave en Arquitectos Y Y me interesa mucho El En el caso de Manolo Javier A lo mejor Es de Mi quinta O no sé Pero bueno Manolo Manolo No se escapa Manolo es jovencico Pero tiene un estudio Y en su estudio Trabaja mucha gente Y Y a mí sí que me interesa mucho Eh Que nos dieran un poco Su punto de vista O su opinión Sobre No No sobre las herramientas Sino sobre Cómo Cómo ven ellos El tema Del proceso De 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 Generar Arquitectura Y si realmente Piensan Que Que la herramienta Le está condicionando ¿No? O O O Cómo utilizan Esa herramienta Y qué resultados Tienen Como sé que Manolo Lo tiene que pensar Vamos a empezar Por Javier Y sobre todo A ver Javier Yo creo que lo interesante Yo creo que Bueno Javier Es Un magnífico Profesional Si no me equivoco Está llevando A las direcciones De obra De 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 Odiseo De Una obra Que Que ha hecho Clavel En Andorra Es decir De un edificio Bastante Potente ¿No? Yo creo que Un poco A respecto de lo que Ha sido Cuentando ¿Tú qué Cómo ves El tema De los procesos Si realmente Dicho De los procesos Si no Si crees Que se genera Realmente La lectura Bueno Vamos a ver Yo Como el tema Es un poco El dibujo digital Y el dibujo analógico El dibujo analógico El dibujo Con la mano Yo tengo una edad Yo tengo 46 años Entonces Yo mi primer ordenador Lo utilicé en quinto de carrera Cuando eran 6 años Y muy mal ¿No? En cuando empezábamos Es decir Que me Me he formado En el dibujo A mano Y además Es que me gusta mucho dibujar Pero creo también Que la mano Es una extensión del cerebro Es una parte del cuerpo Y el ordenador no El ordenador es un ratón Y unas teclas no Además Como decía Alejandro muy bien En el ordenador Una línea es una línea Y Y si la cambias La cambias X grados A mano No sabes cuántos grados Es más la intuición Entonces Con el dibujo analógico Yo no entiendo Yo he dado clase de proyectos Muchos años 11 años Y No entiendo aquellos alumnos Que empezaban a dibujar A proyectar Con el ordenador Es que no me parece viable A mi no me parece viable A lo mejor Tengo otra capacidad Y yo lo tengo Yo sigo proyectando a mano Lo que pasa es que es verdad Que luego están las herramientas digitales Con la que La rapidez es bestial En cambio Si tienes que hacer modificaciones Es muy rápido No tendrías que calcar Y sobre ese calco Modificar Y es mucho más bonito Pero no es Efectivo en el mundo actual No digo que lo tuyo no lo sea Porque también te apoyas En el centro externo Eso está muy bien Entonces al final No es una No es una final elegir Entre lo A la dos Y lo digital Yo creo que Lo digital Es un apoyo A lo analógico Lo analógico Es el principio De lo digital No entiendo proyectar Lo digital Y creo que además Se pierde un poco El sentido de la De la arquitectura Con mayúsculas Entonces al final Ese es el procedimiento Que creo que Que todos un poco seguimos Yo al menos es ese Es pienso Con lápiz Y ejecuto Con la pantalla Ese es un poco el proceso Y paso a Manuela Costa Hola ¿Qué tal? A ver Yo Para quedar bien Por supuesto Apoyaría Lo que han dicho Fernando Alejandro Y por supuesto Javier Es más Es algo que Apoyo Yo siempre he dibujado También a mano A mí me encanta dibujar Pero es verdad Que luego estamos rodeados De sardineros Y gente que quiere hacer Casas Y quiere hacer Edificios Y propuestas Y reformas Y tal El día a día Luego te consume ¿No? Y ojalá Tuviéramos tiempo Yo envidio tanto Y lo saben La gente que me conoce Envidio tanto La gente que tiene tiempo ¿No? Para Y que tiene paz Yo creo que más que tiempo paz Para dibujar tranquilo Pero creo que Tenemos La La obligación De De los estudios Pues de Defender Eso ¿No? De 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 proteger Ese tiempo necesario Para dibujar Con las manos Es una cosa Clave En los proyectos Y Y es una cosa Que defiendo mucho Porque en el día a día Incluso en el estudio Veo Para la gente Cómo se dibuja Las primeras líneas Se hacen A A manos Es más Ahí uno va a pasar El El testigo A un Compañetro Que ha estudiado aquí además Y lo conocéis Y Dibuja De 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 Maravilla Creo que podría haber dado Un discurso ¿No? Como dibuja Y los cuadernos Que tiene ese espectacular Y Y Y Y Defiendo esto Veo El El día a día Cómo se sigue dibujando a mano Pero Es Eh Una necesidad Interesa también De sacar los proyectos Para adelante Y es Un poco Es Es lo complicado ¿No? Eh ¿En qué momento Cuando tienes que entregar Una cosa La semana que viene Pues Coge ¿No? Te usas un folio Te usas un lápiz Y empiezas Cuando a lo mejor Tienes un plano Una reforma en autocal Y sabes ¿Dónde va la cocina? ¿No? Pues Al final Ese punto Creo que es Importante No perderlo Y perderlo Dentro de 20 años Pero Eh Es 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 complicado Creo que es lo que tenemos Que defender Desde los estudios ¿No? El bloquear Esa parte De De Diseño Y Bloquear Ese punto Primero De De Pensamiento Eh Y Impulsar El dibujo Amar Claro que sí Pero Hay También Momentos En los que En los que Aprender Como decía Javi Pues Tú ejecutas Con Con el Con el Autocal O con el BIM O ejecutas Con el ordenador Y al final O aquí con RIC No creo que aquí Se maneja mucho Este Pero Eh Es lo fácil Es lo fácil Y Y yo Os aconsejo Que nunca perdáis La 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 Dibujar A mano Sobre todo Los primeros esposos Porque nos van a recoger El ordenador Y dibujar Las cuatro líneas En En Aufloca O en En lo que sea Pero bueno Esa es Mi Mi sensación es Que al final Pues tienes que Producir Y tienes que Encontrar el Límpio entre El 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 dibujo A mano Y el dibujo A ordenador Pero creo que los dos Tienen que convivir Y es Complicado Encontrar el El Nos vamos a salir, aunque sea un segundo, de lo que es la disciplina de la arquitectura y le vamos a preguntar a Cata, que es compañera vuestra, pero realmente ella se está dedicando prácticamente a la cerámica. Y por eso ya estaba hoy, porque le interesaba mucho esta charla, donde se hablaba de lo analógico y lo digital. Y sin hablar de arquitectura, hablando de lo que tú estás haciendo en tu taller, un poco también saber por qué has hecho esa apuesta y de lo que se ha hablado aquí, ¿qué crees tú que te puede, qué te pasa por la cabeza? Pues creo que, hola, gracias por todo. Creo que el tema del digital, el dibujo a mano y tal, creo que te ayuda a reflexionar. Porque cuando dibujas a mano estás pensando al mismo tiempo y hay veces que estás dibujando digital y estás perdiendo el tiempo. Me da a mí la sensación, como que sabes que una línea de dibujar y volver a dibujar pierdes más el tiempo. Y cuando estás trazando la mano, creo que estás pensándolo, ¿no? Y no pierdes tanto tiempo. Me da a mí la sensación a veces. Y luego, el tema con respecto a lo que me dedico ahora y por qué he hecho el cambio, creo que me llena y me gusta y me hace feliz y ya está. Y no me veo ahora mismo en un estudio detrás de un ordenador. Y pues yo soy el mundo analógico, yo siempre he venido de ese mundo y ya me he dado cuenta un poco tarde, pero me he dado cuenta. Y nada, y es eso, como que me gusta sentir la materia y no sé. ¿Pero qué es lo que te verías en tu taller trabajando, la cerámica, pero instruciendo en herramientas de dibujar? No. ¿Pero porque no te sentías cómoda o porque no te sentías cómoda? Ahora mismo no. Que encuentro cómoda con el lápiz y el papel. Yo creo que también tiene mucho que ver, a ver, no sé si me voy a desviar y si no me lo decís Fernando y Alejandro. Tiene que ver mucho también con lo que ha hablado Manolo al final de la productividad, ¿no? No lo sé. Yo no quería entrar en ese, porque claro, sí. Al final, si tú tienes que sacar un clavo, pues puedes utilizar un alicate o un martillo con sacaclavos, sí. Uno es más eficaz que otro y entonces utilizas el más cómodo. Eso no lo duda nadie. Yo lo que pasa es que creo que abrir ese melón es perdernos. Me interesaba más, desde el punto de vista docente, saber cómo se transmite el pensamiento arquitectónico. Es decir, cómo lo piensas, cómo lo generas, cómo lo expones y cómo otro cerebro es capaz de entenderlo. Jurado de un concurso, por ejemplo. Entonces, me interesaba fundamentalmente eso. Simplemente. Me parece que no he dicho nada en los cinco minutos que he hablado antes. Entonces, solamente quería hacer hincapié en que ahora, si estoy pensando en la pregunta que me has hecho, si me baso en mi corta experiencia, me parece que debe de ir a la par. O sea, creo que el dibujo a mano y el dibujo en lo digital, creo que tienen que estar desde el principio hasta el final del proyecto. Creo que en mi experiencia no creo que vaya una cosa antes que la otra. Eso es por lo menos lo que yo he vivido en el estudio siempre. Creo que siempre puedes empezar con un dibujo a mano o tienes un plano y por lo menos entras en una escala y ya entra un poco una conversación entre los dos. Y luego en obra puedes ir detalles a mano y luego lo llevas a lo digital. Y luego te das cuenta cuando has dibujado a mano y entras en lo digital que has dibujado un elefante dentro de un caracol y no te cabe. Y yo creo que tienes que ir, importantemente, jugando con las dos cosas. Creo que en mi... No sé cómo empezar. O que empiece Fernando. ¿Funciona? ¿Cómo se hace? ¿Te ha comentado Alejandro? ¿Tú ves mucha diferencia en el proceso de Alejandro a tu comienzo en lo analógico? Vamos a ver. Es que lo de Alejandro... Es como si me dijeras. Como Velázquez utilizaba la atmósfera para poder no sé qué, pues ese es el método. Lo de Alejandro es muy especial. Se ha llegado la belleza de esa planta, de la ermita con todo el camino, con todas las plantas que hay allí, que no sé si las hay o las habrá o quedará alguna después de que los albañiles hayan pasado por ahí. Pero bueno, no quiero. Gracias. 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 Gracias.